¡Hey! ¿Qué tal chavales? ¿Qué tal estáis? Yo les traigo un nuevo servidor para Minecraft Pocket Edition Este servidor se llama Deluxe Un servidor que lo tiene todo Tiene supervivencia, tiene los eventos, tiene Skyblock Tiene el mapa de la tierra Donde todo Minecraft es el mapa de la tierra Puede ir a Venezuela Bueno, ¿Quién va a ir a Venezuela? Nadie va a ir a Venezuela Así que puede ir a Argentina, México, de Japón, de China, por ahí Puedes ir al lugar que tú quieras Así que dicho esto, hoy toca review Vamos a ver lo que sería el mapa de la tierra Porque eso es lo que vamos a ver en el día de hoy Hay cositas nuevas y vamos a ver qué es lo que hay Ahora sí, espero que les guste esta review Y si tienes un servidor por ahí que tú quieras que yo le haga una review Déjame en los comentarios y le hacemos una review Así que ahora sí, comencemos Y bueno, deja tu like, suscribiste y ya, ¿no? Y ya no, y ya no Antes de comenzar con este video Quiero decirles una cosa Por si no saben cuál es la diferencia de cada uno de los survival Cuando tú le apretas a la cabeza esta Te va a decir cada una de las especificaciones Por ejemplo, los eventos Los survival, por ejemplo, el survival OP Te dice que puedes proteger tu base PvP, guerras, minas, tradeo Y tenemos el semi-vanilla Que tiene economía, comandos básicos Y es vanilla, por así decirlo Tenemos el gear Que sería roles, países, guerra, armas, vehículos Que eso también es lo nuevo Lo que vamos a ver ahorita que está muy guay Así que tenemos los skyblock Tenemos el practice Que bueno, para amantes del PvP Y todo eso, ¿vale? Igualmente, ahí lo tiene próximamente Y todo eso Ahora sí, pasemos por lo que nos interesa Sería el gear Y vamos a ver lo nuevo Porque me dijeron que hay cositas nuevas En el servidor, ¿vale? Aquí, como por ejemplo, tenemos Bueno, esto es viejo Que ya ustedes lo saben Que son como que cajitas Que en los eventos Cuando hacen un evento En el servidor de Discord O también en el servidor Te vas ganando una llave Que esa llave la puedes poner En una de estas cajas Y te da una recompensa Totalmente aleatoria Por ejemplo, en la caja rara Te puede dar lo que sería diamante Cosas de esta encantada Y todo esto, ¿vale? Igualmente aquí tú lo puedes ver Por si te interesa ver, checar Con curiosidad Que es lo que te da Ahí lo tienen, papu Por otra parte Tenemos aquí el spawn Aquí tenemos el tutorial Por si no has sabido Los tutoriales De cómo jugar Cómo funciona el servidor Y esas cositas Así que aquí lo tienen Cualquier cosa Los comandos Que te dice Que no sepas un comando Aquí en el tutorial Te lo va a decir Para cualquier cosa Que se te evalúe Tenemos el TikTok Tenemos todo lo que sería El servidor Tenemos también las reglas Que para tu casa Eso nadie lo interesa Y por aquí Vamos a ver Por dónde Por dónde Por acá Vamos a ver por acá ¿Vale? Quiero ver qué es esto El casino Ojo Aquí un casino Uh, está guapo ¿No? A ver esto que es 8 mil de dinero Yo tengo 5 mil Vale, increíble ¿Vale? Este para la gente rica La gente que tiene plata Y aquí Increíble ¿Vale? Increíble Esto es insólito Y aquí ¿Qué es? Esto Clic derecho En la ranura A ver A ver Uh, vale Le voy Al Al número de la suerte Voy a poner el 12 ¿Vale? El 12 Ajá Ahora apostar ¿Qué va a apostar? 5 mil 500 No Ah, 5 mil Apostamos 5 mil Apuesta 5 mil Si gana Ganarás El 35% ¿No? De supuesta No sé No sé Ahora aquí ¿Qué hago? Ah, mira Aquí está Girando en 20 segundos Ojo Está guapo ¿No? Si gano No Yo no voy a ganar nada Esto es Esto es Del 1% Mira aquí 36 números Y yo le di al 12 ¿Vale? Esto es increíble Esto es increíble Si yo gano Y no sé ¿Vale? Uh Está girando Está girando Ojo Ojo Se viene Se viene Bueno, aquí ya no veo los números Pero se viene Ojo Ojo Se está parando Se está parando El 12 El 12 ¿No me puedo mover? ¿Cómo que no me puedo mover? El 12 El 12 El 12 El 12 36 No 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 He perdido He perdido He perdido 5 mil Todo mi dinero Lo he perdido Lo he perdido Todo Después de perderlo todo Vayamos a la tienda En los tradeos Que aquí podemos encontrar Cualquier cosa ¿Vale? En lo que serían Cositas encantadas Por ejemplo Inrompibilidad Trae reparación Penetración No Penetrante Disculpenme De penetración No Penetración Aquí pueden encontrar De todos los tipos Cualquier tipo de armadura Lo único que no sé Es cómo se consiguen Estos fragmentos Que creo que Matando voces O los eventos también Así que Ahí lo tienen Por si quieren averiguar Cualquier cosa De lo que serían La tienda Y ese tipo De cositas ¿Te traería ítem específico? Opa Aquí Este Esto 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 Y los ítem Y los ítem Aquí Esto Esto Es un estazo ¿Vale? Esto es un Que traía ítem específico Ni que me erite Me erite Mis cojones ¿Vale? Mis cojones Aquí ¿Qué es lo que hay? Mejora tu ítem Y llave ¿Vale? Aquí Esto es una caca También Esto no sepa Que funciona Los vehículos Ahora si Ahora si Dame un vehículo Y no tengo un vehículo Eso es increíble Pero bueno Aquí dice Moto negra Moto naranja Moto roja Y bueno Una Yamaha Bueno Está guapo ¿No? Y aquí tiene Lo que serían Los autos Si no me equivoco Auto negro Auto amarillo Auto amarillo De carrera Está guapo ¿No? Me gusta Me gusta Por esta parte Puedes ver los tutoriales Que está muy guapo ¿No? Miren esto Esto está Ultra chetado Un tanque Y esto sirve para Cultivar Bueno Me gusta ¿No? Y helicóptero Hay un pinche helicóptero Hay aviones Esto Debe dar Un lagazo Que flipas ¿No? Hasta tienes un robot Que te puede ayudar Bueno Increíble Aquí la tecnología Esto ya no es Minecraft Esto ya Es el otro nivel De Minecraft Ya después de ver Todo el lobby Todo lo nuevo Vamos a irnos ya A los condumios Del condumio Vamos a irnos A teletransportarte Que sería Esta cosita Y ahora si Vayamos a donde Yo me quedé ¿Vale? La última vez Que yo vine aquí Me quedé En un lugar Y bueno Yo estoy En Venezuela Y ustedes dirán ¿Cómo conseguimos? ¿O cómo Estamos aquí? Bueno Para eso Tenemos que irnos A una página Que se lo voy a dejar Allá abajo En la descripción Y bueno Esta página Es un mapa Que como ustedes Pueden ver Es el mapa Del servidor Yo estoy en esta parte ¿Vale? Pero no sé Por qué no sale Mi personaje Debería de estar Yo aquí ¿Vale? Aquí debería estar Yo Porque aquí Está Está todo ¿No? Porque si yo Me miro para acá Para allá Hay montaña Y bueno No Ya aquí Ya no hay nada Pero Pero yo vine Para acá ¿Vale? Yo estoy En Venezuela No sé ¿Qué está pasando? No sé ¿Qué ha pasado? Pero yo Debería estar Por aquí Montado Igualmente Yo me estoy buscando Aquí pueden ver Que aparecen Las personas Como World Wario Que está Por ahí Pero yo Yo Este 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 No sé Que está Haciendo Por ahí En el mar ¿Vale? Está Naufragando Pero bueno Mi internet Es de lata Esta está Cargando Más lento Que todo Lo lento Pero bueno Está guay No Puedes ver Las personas Puedes ir A matar Las personas Si tú quieres Por si se preguntan Cómo ir A un continente Por ejemplo Tú quieres ir A Asia O a Europa O quieres ir Para lata Solamente tienes Que poner El barra Continentes Y bueno Aquí te puedes Llevar América África Asia Europa También Oceanía Y bueno Y eso sería Todo ¿Vale? Pero por ejemplo Si tú quieres llegar A un país Quieres ir de aquí Para allá Tienes que ir Caminando ¿Vale? Porque aquí No hay TP O algo así Para cada uno De los países Así que tienes que ir Caminando Y aquí será una casa Y yo creo Que me la voy A robar Antes de irme Y bueno Dicho esto Espero que te haya gustado Esta increíble review De este fantástico servidor Que absolutamente Lo tiene todo Es uno de los mejores Servidores que hay Lo que sería En Minecraft Así que Ahí lo tienen Un besazo Yo soy Yarez Y nos vemos En un siguiente Videazo Chao Y aquí no hay nada ¿Vale? Aquí Se lo llevaron Para toda la cosa ¿Vale? Esto lo voy a explotar ¿Vale? Lo voy a explotar A madrazos